¡Luchas gracias! Creo que están muy equivocados, la arena colisó, la casa de los depredadores Como dice nuestro tema, somos 4x4, somos 24x7 Nosotros estamos preparados para todos los eventos, para cada ocasión En este caso yo creo que ellos deben demostrar el ímpetu, el entusiasmo, esas ganas de que van a territorio coliseíno Y que nos demuestren por qué se les toma en cuenta Lo estás diciendo por qué se les toma en cuenta, por qué se les está dando la oportunidad Pero algo que los depredadores para nada, para nada la van a dejar fácil Claro que sí, no respetamos ni las leyendas, hemos acabado con Eurocasa, nos hemos enfrentado a un último guerrero ¿Qué se pueden esperar? Es que son muy aéreos A esos mosquitos voladores los vamos a aplastar en cada lance Como ya lo mencioné antes también, su biberón, su nalgadita y los vamos a mandar para su gimnasio Exactamente, Magnus, y con esto también, esta parte, que se ha estigmatizado mucho al Consejo Mundial de Lucha Libre Y lo he comentado con la mayoría de tus compañeros El hecho de que se menciona, el Consejo Mundial de Lucha Libre no hace fusión con otras empresas No luchan contra otros gladiadores, pues aquí está la muestra de la diferencia Yo creo que sí, yo creo que son muy pocas las colaboraciones que se llegan a dar Pero como ustedes lo han visto, el Consejo Mundial siempre triunfando Entrada buena cada viernes, cada martes, cada domingo En este caso también se dio las funciones, ¿no? Elenco de México, elenco contra el de Guadalajara Y ahora nos vamos aquí a hacer otra función de ensueño A los aficionados de la Lucha Libre Mexicana Ahora es el terreno independiente por parte de Big Lucha Contra el Consejo Mundial Y en este caso, representando a los depredadores y a la empresa Pues creo que se está viendo que cuando se habla con seriedad Cuando se demuestra que traen ímpetu, entusiasmo, muchas ganas Entonces puede ser posible No queda otra cosa más que defender la casa, Manuel Porque lo has dicho, la arena coliseo es tu casa Claro que sí, es defender las raíces donde venimos Como yo lo he dicho, más de ocho décadas de historia, de tradición Grandes personajes, ahí lo vieron hace un rato Un Negro Casas, un Atlantis, que son grandes Disponentes de la Lucha Libre No solamente en México, en todo el mundo Entonces, agarrar esas raíces Muchos somos luchadores de segunda generación Ahí está el Mephisto Desde su padre, Jaos Tiene también mucha sangre nueva, ¿no? Gardenia, que es un exótico joven Pero que va empujando muy fuerte En este caso los depredadores Simplemente demostrar que, a pesar de la juventud También tenemos seriedad Perfecto, pues ahí está Solamente queda esperar que llegue ya la fecha Próximo 18 de agosto Arena Coliseo Magnus, como siempre, agradecerte muchísimo a tu tiempo Tus palabras Muchas gracias a la tijera Y por supuesto, nos vemos las cadastres 18 de agosto, Arena Coliseo Con 8 de la noche Gracias a la tijera 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 Gracias a la tijera